bienvenidos sean damas y caballeros que felicidad tenerles por acá en un día jueves 16 de mayo del año 2024 y cómo son las cosas verdad en el vídeo del día de ayer dijimos de que no teníamos una actualización de qué es lo que estaba pasando con la posible reforma migratoria del congreso con lo que estaba pidiendo la casa blanca que quería los permisos de trabajo para las familias mixtas que seguían trabajando alrededor de todo esto pero al final de cuentas no había nada nuevo y para mi sorpresa el día de ayer bueno para amanecer ayer no ahora perdón encontramos nueva información al respecto y es lo que venimos a compartirles a ustedes yo sé que este vídeo le va a gustar a muchos decirles a toda la gente de la comunidad hispana que tienen años de estar en este país sin tener un estatus legal empieza a irse asomando una luz este vídeo espero que lo puedan ver hasta el final les voy a decir en qué se encuentra todo esto así que estoy contento de traerles noticias que son positivas bueno empecemos entonces con toda esta información primero el representante demócrata de nueva york adriano espailat miembro del caucus hispano en el congreso estadounidense y el único inmigrante que fue indocumentado en algún momento en el congreso imagínense ustedes este señor en algún momento llegó a estar de manera indocumentada en el país y ahora es representante en el congreso y él pidió esta semana a joe biden que otorgue permiso de trabajo a inmigrantes indocumentados que llevan ya años en eeuu con un llamado formulado junto a una coalición de funcionarios electos latinos y líderes empresariales en todo el país incluso en estados donde hubo una gran disputa como lo fue georgia nevada y pensilvania y dijeron en las declaraciones en la plataforma ex los trabajadores inmigrantes contribuyen diariamente a la economía estadounidense y merecen el derecho a trabajar de manera legal aquí refiriéndose al territorio estadounidense estamos luchando para garantizar que los inmigrantes puedan trabajar de manera legal y mantener a sus familias y comunidades y aunado a todo esto el que ayuden a nuestra nación a prosperar dijo en un comunicado repito el representante espailán una carta que enviaron dirigida al presidente biden yo no solamente a él sino también al secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas y a la directora de servicios de ciudadanía e inmigración la señora yadou instando a que la administración biden de una vez por todas dejen de estar pensando tanto y que utilicen su poder a través de una orden ejecutiva y que le den permiso a todas estas personas porque según ellos que se la dicen que han estudiado el marco jurídico y todo esto y dicen de que el presidente biden si lo puede hacer yo no estoy seguro pero ellos dicen que han revisado la legislación todo y que si se puede bueno el representante que ha emitido esta carta el que ha liderado todo este movimiento es un legislador en el congreso o sea que sus razones tendrá para decir de que biden si puede hacerlo y que dejen de estar pensando ya tanto 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 y que si de verdad quieren hacer algo que este es el momento porque tienen que esperar hasta las elecciones cuando lo pueden hacer ahora será yo espero de todo corazón que así sea para que personas que tienen ya incluso hasta décadas de estar aquí que hacen sus impuestos año tras año puedan tener un estatus legal entonces dice en defensa de los trabajadores inmigrantes que residen en los eeuu desde hace años y se mantienen sin un estatus legal migratorio la carta agradece los esfuerzos de la administración para responsabilizar a los empleadores explotadores y acelerar el acceso a la autorización de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en los eeuu esto es por algo que la administración biden en su momento ha corregido y ha sacado leyes en la cual no puedan explotar a los trabajadores que no cuenten con un estatus legal como es una práctica conocida a muchos que durante años lo han hecho al que no tiene documentos legales hasta le pagan por debajo del salario mínimo y la administración biden ha sacado legislación que prohíbe eso que pueden denunciar los trabajadores que se encuentren en una posición como esas entonces en esta carta que mandaron entonces este representante junto con la coalición de empresarios están diciendo que debería de incluirse y dársele permiso de trabajo a los siguientes grupos de personas número uno a todos aquellos con cónyuges indocumentados y familiares directos de ciudadanos estadounidenses número dos aquellos que son dreamers que aunque no son elegibles para el daca debido a su edad contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense y número tres a los trabajadores de larga duración que han contribuido y pagado impuestos durante años pero se les ha negado el camino hacia un estatus legal así que repito quienes calificarían o lo que están pidiendo que aquellos que están casados con una persona que es ciudadana estadounidense le puedan dar el permiso de trabajo que aquellos que son dreamers que aunque no estén en el programa del daca se les dé también porque están estudiando porque vinieron acá muy niños porque están aportando la economía también se les incluía el permiso de trabajo y aquellos trabajadores que durante años han pasado pagando impuestos y nunca han quedado mal ni le deben nada a la IRS esos son los grupos que dicen hay que de alguna manera remunerarles con un permiso de trabajo todo el largo trabajo y todo lo que han hecho o contribuido a la economía de este país entonces de esa manera dicen actualizarían el programa de libertad condicional familiar para cónyuges y padres de personal militar y poder incluir a todos los ciudadanos estadounidenses y sus familias de estatus mixto además se le haría permiso de trabajo a 600 mil dreamers que son menores elegibles menores de 18 años que no califican para el daca y tercero el establecer un permiso de trabajo para trabajadores a largo plazo fundamental para construir nuestra economía bajo la disposición de beneficio público significativo entonces a todo esto viene y se une la coalición de empresarios que nos están diciendo que ellos apoyan el movimiento de que legalicen a muchísimas de estas personas porque muchas de estas personas a veces de estas compañías a veces no pueden contratar hay escasez de empleados para desempeñar ciertas funciones y no logran ellos despegar en ciertas áreas de las empresas si estas personas tuvieran un estatus legal ellas estas compañías podrían venir y contratar a todos estos satisfacer esos puestos de trabajo y sus compañías podrían despegar aún más calculan ellos que sería un beneficio de casi 14 mil millones de dólares y proporcionaría importantísimos beneficios económicos locales estatales y nacionales así que señoras y señores esto es algo maravilloso esta carta ha sido firmada ya por 150 funcionarios electos locales y estatales de 21 estados y territorios en todos los estados unidos así que esperemos que ahora si el congreso tome cartas en el asunto y que si el congreso no quiere hacer nada como piden en la carta que lo haga el presidente Biden a través de una orden ejecutiva que cumpla con una de las tantas promesas ya que no les puede dar estatus o residencia legal tan siquiera que les dé el permiso así que digan ustedes qué piensan están de acuerdo con esta carta que enviaron el representante junto con muchos empresarios déjenos saber en los comentarios comparta y fíjate y 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